Hola, ¿cómo les va? Para inaugurar esta segunda mitad del año vamos a ver una variación del paso básico llamado paso básico cruzado o salida de 40. Así que vamos con el paso. Bueno, vamos a ir entonces con el rol del hombre, vamos a hacer de la posición inicial vamos a ir directamente a la salida lateral, o sea, transporte el cuerpo hacia el lado cerrado, voy a lateral, al movimiento 2 y ahora voy a hacer un cambio de peso para salir con la izquierda. Al 3, 4, en el 5 le doy tiempo a que la mujer cruce los pies y ahí la saco directamente al 6, 7 y 8 del paso básico. Bueno, te preguntarán ¿por qué no hicimos el rol de mujer? Porque el rol de mujer en el paso básico cruzado para la mujer es el mismo paso básico, lo que cambia es el rol, es la mecánica del paso básico del hombre, pero la mujer sigue siendo el mismo paso básico. Entonces, vamos a ir a la pared, vamos al abrazo, voy a ir al movimiento 2, acá el hombre tiene que cambiar el peso sin marcarle el cambio de peso a la mujer, este es un movimiento flotado desde el torso, voy a ir al 3 por fuera, 4, le doy tiempo a que cruce y después voy a resolver, 6, 7 y 8. Bueno, así concluimos este video, es una variante muy sencilla para el hombre, pero bueno, una alternativa que le sirve a la hora de poder cambiar un poquito la base sobre la cual van armando tus figuras. Compartan el video y saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.